Los diputados españoles Gerardo Pizzarello, John Iñárritu y Javier Sánchez sí asistirán a la ceremonia de investidura presidencial de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia F, Pizzarello recibió invitación como secretario primero de la mesa del Congreso. A su juicio, cuando López Obrador instó al rey a pedir disculpas por la conquista, Felipe VI podía haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Por su parte, Iñárritu viajará a México invitado por Morena. El partido de Sheinbaum y del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador explicó el diputado que ya estuvo en el país como observador en las elecciones de junio pasado. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Pero sí queremos dejar nosotros en claro desde aquí que en este Congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres. Es una república de mujeres y hombres libres. Por la mañana, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, había reconocido que su grupo parlamentario le habría gustado que hubiera representación de España en la toma de posición de Sheinbaum, aunque respetaba la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de no acudir. Por su parte, fuentes de Podemos confirmaron que una delegación del partido en la que estará su portavoz parlamentario, Javier Sánchez, también acudirá. Gracias. 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 Gracias.